No me quieras tan mal y conmigo No me pidas que me quede conmigo No me pidas que sea de persona que soy de ti No me pidas que te quiero conmigo No me pidas que te quiero conmigo No me pidas que quiero conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!